Que la vida se me apaga cuando te tengo tan lejos Palomita, a ver, te quiero Como tronco de nogal, como la piedra en el cerro Como tronco de nogal, como la piedra en el cerro El hombre para ser hombre debe caminar de hecho Palomita, a ver, te quiero Como sacarme del alma lo que me han dejado negro Como sacarme del alma lo que me han dejado negro Siempre estar vuelto pa' afuera para cuidarse por dentro Palomita, a ver, te quiero Paloma, quiero contarte que estoy solo y que me muero Paloma, quiero contarte que estoy solo y que me muero Que la vida se me apaga cuando te tengo tan lejos Palomita, a ver, te quiero Paloma, quiero contarte que estoy solo y que me han dejado Paloma, quiero contarte que estoy solo y que me han dejado negro ¡Gracias por ver el video! Paloma, quiero contarte que estoy solo y que me muero Paloma, quiero contarte que estoy solo y que me muero Que la vida se me apaga cuando te tengo tan lejos Paloma, quiero contarte que estoy solo y que me muero Como tronco de nogal, como la piedra en el cerro Como tronco de nogal, como la piedra en el cerro El hombre para ser hombre debe caminar derecho Palomita, a ver, te quiero Como sacarme del alma y lo que me han dejado negro Como sacarme del alma y lo que me han dejado negro Siempre estar vuelto pa' afuera para cuidarse por dentro Grita, a ver, te quiero Barlovento, barlovento, tierra ardiente del tambor Barlovento, barlovento, tierra ardiente del tambor Tierra de las judías y negras buenas Que llevan de fiesta su cintura prieta Al son de la curveta y el taquitaje de la mina Al son de la curveta y el taquitaje de la mina Qué bueno que mueve el cuerpo, lavarlo venteña cuando camina Qué bueno que mueve el cuerpo, lavarlo venteña cuando camina Que vengan los conujeros para el baile de San Juan Que la mina está dentro de esa tiquita Tiquita, 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 eh Que bueno que mueve el cuerpo, lavarlo venteña cuando camina Barlovento, barlovento, tierra ardiente del tambor Barlovento, barlovento, tierra ardiente del tambor Tierra de las judías y negras buenas Que llevan de fiesta su cintura prieta Al son de la curveta y el taquitaje de la mina Al son de la curveta y el taquitaje de la mina Qué bueno que mueve el cuerpo, lavarlo venteña cuando camina Qué bueno que mueve el cuerpo, lavarlo venteña cuando camina Que vengan los conujeros para el baile de San Juan Que vengan los conujeros para el baile de San Juan Que la mina está templada para acabar Tiquita, 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 y que se va Tiquita, tiquita, y que se fue Tiquita, tiquita, y me voy Muy bien Encuentran tierra y tinieblas La suerte de sus abuelos Que trabajaron penando Toda una vida de duelo Présteme atención hermano No se vaya a equivocar El hombre se irá pa'lante Sin importarle jamás Un siglo que está renegando En la cruz la espada o el pan Por eso yo canto padre Quiero decir mi verdad La estrella del pobre es mala Que prendecida Como nieve en la montaña Que quema sin calentar Como el brillo en la noche Le canto yo al arrocero Iré a gritarle a los pastos Que no dejen de crecer Porque un día cuando muera Con ellos descansaré Porque un día cuando muera Con ellos descansaré Y aquí donde usted nos ve Como dueños de la tierra Panomolinos de hambre Pasamos la vida entera Somos pobres Somos ricos Nadie sabe lo que somos Con las penas de mis pagos Florecieron los aromos Que caray apenas grito Que hay metal en el potrero Y el blanco desde el norte Lo saca y él se lo queda Que caray apenas grito Que me siento libertario Me cambian la vestimenta Por una de presidiario La tierra La tierra tuvo a mi padre Tuvo a mi madre Mi abuelo Y al hijo que nació de ellos No hay ni perro que le ladre Ya no somos de este valle Ya no somos de este monte Y todo y todo lo que uno labra Pero no sabe pa' dónde Chacarera, chacarera Chacarera de mi pago No me libro de esta plaga Ni por más fuerza que le hago